Música Amigos de AC Times, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a estar con un nuevo reaccionando Primero quiero agradecer por los likes o el apoyo que han tenido nosotros reaccionando Así que muchísimas gracias por eso Y vamos a estar con un top 10 de goles de PES 2018 El video no aclara si son goles de este año o si es desde que salió PES 2018 Pero es un top 10 de los mejores goles Así que vamos a reaccionar a este video, vamos a ver si está bueno Y como siempre les digo, si les gusta, apóyanlo con un buen like Y suscríbanse también al canal para estar atentos a todo lo que subimos Ahora sí, vamos a comenzar El video no es muy largo, creo que dura unos 2 minutos Así que vamos a reaccionar, a ver estos goles A ver si nos sorprende o no ¿Me bajó un poco la música? Ahí estamos, a ver Con Francia Matuidi Atento, la pica Uy, qué golazo Uy, qué golazo Muy bueno Número 9 Garit Bale, centro Benzema Uy, qué golazo Me encantó ese también Viene Neymar Uf Uf Qué golazo con Neymar Muy bueno Hasta el momento muy buenos Dembélé Uy, Messi Qué golazo Qué pedazo de gol Neymar de vuelta Uy Se los pasa Ah, esto es jugando online Golazo Jugando online Se los pasa a todos Esto creo que también es online Uf, qué golazo de Modric Qué pedazo de gol Top 4 Creo que son todos jugando online Griezmann Uy, qué golazo Qué golazo Bueno, por el momento Son todos goles Online Jugando online No, no 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 No, no, no Qué golazo No, está loco El que hizo esto está loco No, no, no Para, quiero verlo de vuelta No, no, no Qué jugada de Garit Bale No, no No, no, no Y de taco No, dejate de joder A mí más en eso me voy Me voy, me voy, me voy A ver en el 2 Decime que el 2 Ah, no vi arquero Golazo Había ido a cabeza el arquero A ver el top 1 Griezmann Se viene Griezmann No No No, 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 no No, no No, no Dejate de joder No, lo que acaba de hacer Chicos Vamos a Bueno, acá también el video Vamos a repasar el top 3 Porque No, no, no Una locura Yo creo que el tercero Y el primero O sea, merecen que revierta Este video a likes Esto es un golazo Por cómo hizo todo Y el taco Me encantó O sea, espectacular El segundo Está bueno Pero no había arquero Allá iba el arquero No solo estaba el arquero Pero el primero O sea, ni yo lo haría Esto ni yo lo haría Y jugando online aparte Ahí tiene huevos Mirá, mirá No, qué animal Qué animal Qué animalada Chicos Espero les haya gustado este video Ya que es un video cortito Pero Revienten los likes La verdad que vimos un top 10 De goles buenísimos Voy a dejar La imagen ahí De Griezmann Para terminar el video Que queda ahí Ahí está Así que chicos Como siempre les digo Apoyen este video con un like Si les gusta esto reaccionando Voy a traer más Tengo pensado para el próximo Traer un reaccionando de FIFA Que creo ya me bajé el video Un top 5 de goles de FIFA Así que nada Chicos Un buen like Que se agradece Suscríbanse al canal Si no lo hicieron Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!